Hola, pero me quedo, viéndote, mariposa que sale Bebecita, tu me gustas, tu me encantas, tu me encantas Bebecita, tu me gustas, tu me encantas, tu me encantas Llámame, cuando estas sola, llámame, piensa en lo que llámame Siempre cuando llámame, que eres una diosa, eres tan preciosa Igual como una rosa, yo estaré acá, a pesar de las cosas Ella me llama, fines de semana, cayó la manzana y tu nombre es maná Yo voy a robar una perla del mar, vamos a salvar, yo seré tu barman El vino sabe muy rico besándote, dime cómo se siente el hueco del alma Antes poniendo traes un veneno, dime si o no Yo no pierdo el tiempo, esta noche hay que serlo Yo seré tu barman, tu miga, tu vela mala Tú dices que yo estoy mal, que yo no sé amar Son cosas que dicen por ahí, nena te voy a demostrar Llámame, cuando estas sola, llámame, piensa en lo que llámame Siempre cuando llámame, que eres una diosa, eres tan preciosa Igual como una rosa, yo estaré acá, a pesar de las cosas Llámame, cuando estas sola, llámame, piénsalo y llámame Siempre cuando llámame, que eres una diosa, eres tan preciosa Como una rosa, yo estaré acá, a pesar de las cosas Ven y dímelo, que no puedo vivir así, con este servicio que yo tengo hacia ti Eres la que me encanta mami, tú solo llámame y yo voy por ti Tú mi principio y mi fin, tú mi queen y yo tu king Poseído por tu swing, perdiendo el control baby Bebecita, tú me gustas, tú me encantas, tú me encantas Bebecita, bebecita, tú me gustas, tú me encantas, tú me encantas Yerdu, haciendo melodía, que empareces, pa' todo el barrio Estolpar